La intención de voto por partido sería 43% para el Frente Amplio, 35% para el Partido Nacional, 17% para el Partido Colorado, 2% para el Partido Independiente y el resto no sabe, no contesta o vota en blanco. Es decir, estos datos son sobre el total de habilitados, perdón, sobre el total de personas que dicen que van a ir a votar. Van a ir menos de lo que dicen, ¿verdad? O sea que estaríamos además en una elección naturalmente baja con respecto a las anteriores. No, un poquito más baja quizás. La elección pasada fue un 46%, estamos estimando un 43% que irá a votar. Por ahora los frentistas son los más decididos, segundo lugar el Partido Nacional, de acuerdo a esta intención de voto que publicamos el día de hoy. En lo que tiene que ver con los candidatos, ¿cómo están desglosados los números hoy por hoy? Ahí está. Sobre el total de personas que dicen que van a ir a votar el primero de junio, los seis principales candidatos estarían votando así. Tabaré Vázquez, un 34%. Constanza Moreira, un 8,4%, lo cual hace que en el Frente Amplio la diferencia sea de 4 a 1. Es decir, al interior del Frente Amplio esto sería 80-20 aproximadamente. En el Partido Colorado, el 15% estaría votando por Pedro Bordaberri, el 3% por Amorín Valle. Quiere decir también una relación al interior del voto colorado de 4 a 1, 80 para Bordaberri, 20 para Amorín Valle. Y después, bueno, la gran incógnita, el Partido Nacional. Según la última encuesta de Intercónsul, la Rañaga tendría el 17% de los votos, y la Calle Pob el 16% de los votos. O sea, solamente un 1% de diferencia, que equivale aproximadamente a unos 13-14 mil votos, muy pocos, y además esto está dentro del margen de error que puede tener una encuesta. O sea que hoy podemos hablar perfectamente que en el Partido Nacional hay empate técnico. ¡Gracias!